Todo lo que nace muere por eso yo se los digo La muerte anda con nosotros y ese es nuestro destino Yo no me aferro de nada tampoco soy orgulloso De que vale vanidad si me dejan en un hoyo Amigos vivan sus vidas no codicien lo de nadie Pues cuando llega la muerte con nada creo que viajes De aquí nada nos llevamos esta es la ley de la vida La muerte anda con nosotros hasta que nos llegue el día A este mundo vinimos tan solo por un ratico Disfrutemos sin envidia dejemos tanto egoísmo Quisiera seguir viviendo pero tengo mi partida La muerte a nadie de a tregua la llevo de compañía Mientras ella lo permita disfrutemos a lo grande Ayudemos al hermano sin sentir rencor por nadie A todos les aconsejo que no hagan mal a ninguno Ya que el panteón nos espera y ahí se acabará el orgullo Lo de esta vida es prestado eso es cierto mis amigos La muerte llega y nos lleva y el mundo sigue lo mismo